Seguimos con más y con nuestra invitada que de verdad estas conversaciones en comerciales están muy buenas porque ya empezamos con la pregunta que le dejó a nuestra querida Liliana a Willy en el corte anterior, el detox antes del viaje. Ah, bueno, el detox antes del viaje es, mi amor, me voy. ¿What? ¿No te vas? Sí, me voy. Entonces tienes que hacerle el detox a los que están alrededor tuyo porque el detox tuyo lo vas a hacer en el viaje, ¿ok? A la cuenta bancaria le tienes que hacer un detox. Claro, dejar cosas programadas, me imagino. A los niños le tienes que hacer un detox. Porque el mundo sigue, entonces tienes que dejar los pagos preparados durante esos 15 días. Pero bueno, ¿sabes qué es maravilloso? Por ejemplo, las mamás. Las mamás ha sido una experiencia muy interesante porque 80% de las mujeres que vienen son madres y tienen hasta niños chiquitos y dejan, y es como, o primera vez que dejan a los maridos con los niños o así, y entonces van como, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y resulta que se enteran que no pasa nada, que el marido pudo, que nadie se murió de hambre, que los niños no se murieron. Liliana, ¿no te ha pasado que alguna de estas mujeres que están casadas y con hijos llegan y me quiero divorciar después de este viaje? Eso no lo voy a decir porque los maridos se van a poner bravos conmigo y después no me los van a mandar. Yo descubrí que no lo amo. Hay un chiste entre nosotros de la tribu, porque las llamamos la tribu, las que después ya viajamos, estamos todas en un chat, y es que me van a poner un veto los maridos y los jefes. Pero hay otros maridos que van fuerza zurra porque dicen, no, tú me la mandaste y es otra, así que tengo uno que dice, tú te tienes que ir una vez al año a un viaje, y de hecho se ha ido, ya va para el tercero. ¿Y cómo la mujer se contacta con esa fuerza interna y no las preocupaciones? ¿Deje a mi marido con quién está? No, porque está con un grupo de mujeres que te van a apoyar a que cuando tú te caes, la otra está fuerte y te levanta, y es hermoso ver cuando las mujeres se unen. Y aquí no hay ni quién eres, ni cuánto tienes, ni... Aquí lo único que importa es qué quieres, qué es importante para ti, hacia dónde te quieres mover, qué quieres dejar atrás, qué quieres soltar. ¿Y los hombres empoderados no hay oportunidad para los hombres? Claro, a ver, mira, yo, eso ha sido una cosa que me han preguntado muchos, y yo empecé el año pasado con uno, que vive en Miami, por cierto. ¿Pero uno con el grupo de mujeres, el diablo solo? No, él siempre dice, me pongo peluca, por favor, déjame ir. No, no, no hago grupos mixtos porque no quiero que sea Melrose Place, para los que somos de los ochentos sabrán lo que es Melrose Place, para los que no, pues no sé, busquense su propia serie. Bueno, como un Beverly Hills 90 210 o una novela de Alberto Gómez. Exacto. Unzamos tú y yo. No queremos eso, entonces yo lo que hago ahora para los hombres o gente que se quiera ir individualmente, con su pareja, con un grupo de su familia, X, Y o Z, es hacerle los viajes individuales, entonces a tu propio ritmo, a tu propio tiempo, a tu propio budget, a tu propia gente, pero yo te apoyo. Hay mucha gente que quiere viajar sola, pero le da mucho miedo, hombres y mujeres. ¿Cuáles son los destinos? Vamos a repetirlo de los destinos que a lo mejor llegaron tarde en el bloque anterior, porque son divinos los sitios donde la gente pudiera ir. Los destinos es India, Bali, Marrueco, el camino de Santiago, Italia, que es una mezcla retiro, ese te gusta a ti, es una mezcla retiro y una mezcla cine, porque hay un festival que se llama Cinema Retrovato en Italia, en junio, que están todas las películas reformadas, antiguas, desde 1920 a 1980, y hacen un festival de cine gigante, hermoso, y entonces un poco para activar la creatividad, cinco días activando nuestra creatividad y cinco días compartiendo la creatividad de otros. O sea, que es una mezcla de todos, meditamos, obtenemos las herramientas para yo descubrirme, empoderarme, pero también conocer un poquito la cultura del destino. Exactamente, es muy importante. Para mí, el gran maestro de todo esto, ni soy yo, ni son los otros facilitadores, es el viaje en sí, ver cómo otra gente vive, cómo otra gente piensa, cómo otra gente come, es como abrir la mente a Dios, pero es que hay miles de formas de hacer esto que llamamos vida. Si tú hubieses hecho una meditación como esta, ¿crees que no hubieses caído en esa bancarrota emocional? No, porque esas son cosas importantes que tienen que pasar. Aprendí mi valor como persona, aprendí mi valor como profesional, como mujer, aprendí de qué estoy hecha. Si yo no me caigo, no sé de lo que soy capaz. Si no me rompo, no me puedo volver a armar. Entonces, tienes que darle las gracias a cada desgracia que te pasa, porque si encuentras la lección dentro de la desgracia, ya no es una desgracia. O sea, que estos divorcios que yo he tenido, más bien, son lecciones de vida. Sí, claro, no son una pérdida, son una gran ganancia. ¿Qué aprendiste ahí? Ahora, si te pasa el divorcio, y, ay, otro divorcio más, y soy una víctima de mí misma. A ver, es una, es una, pero si no, pero si no, sí, pero si no. Es una gran lección de vida. Yo creo que para mí, mis grandes maestros, aparte del viajar, que lo hago cada vez que me destruyo, o que me autodestruyo, porque eso es una cosa que solemos hacer mucho, autodestruirnos. Yo agarro el avión y me voy, porque sé que es la gran sanación, la gran cura, el abrirme a otro mundo, es abrirme hacia mí. Y eso es muy importante. Y una cosa maravillosa de estos viajes con mujeres, en el caso de los viajes con mujeres, es que nos damos cuenta de nuestra fuerza desde, desde la fuerza femenina, y no desde la fuerza masculina, que es la que nos están obligando el mundo a vivir. Ok, estamos obligadas o a hacer estas mujeres fuertes, y que yo no necesito a nadie, o a ser solo un símbolo sexual. Miriliana, sabemos que eres actriz, productora, tienes una carrera increíble en Los Ángeles, haciendo cine independiente latino, además bloguera. ¿Tú no extrañas como ese mundo de la comunicación, de las cámaras, de las luces, en comparación con estos retiros que estás realizando, o sientes que se complementan? Yo creo que se complementan. En este momento, siempre la cámara está presente, porque grabo la mayoría de los viajes. Siento que sigo siendo productora, porque produzco estos viajes, simplemente ahora la misión del producto es diferente. Siento que sigo escribiendo, porque inspiro a otros a través de mi blog. Voy a sacar mi primer libro ahora a mediados de año, ya les avisaré. Entonces, siento que todo lo que yo he hecho en el pasado, me ha hecho llegar acá para poderlo hacer. Porque hay mucha gente que, bueno, de repente son breathwork facilitators, o yoga teachers, o this and that, pero no saben cómo... ¿Cómo comunicarlo? Ponerse afuera, cómo comunicarlo, cómo marketearte, cómo... Pero que utilizas todas estas herramientas en conjunto. Y no significa que en un futuro no haga otras cosas, digamos, más serias de cámara. Pero ahorita yo estoy tan feliz, honestamente, haciendo lo que hago. Claro, y estar disfrutando las herramientas que te ha dado la vida. Y eso es todo lo que estamos buscando todos en el día a día, es eso, encontrar la felicidad. Claro, no. Y Ana, ya tenemos que despedirte, pero antes de terminar esta entrevista tan maravillosa, ¿cuál es el primer paso que crees tú debe dar una mujer? El primer paso es decir, yo me merezco este tiempo para mí. Ya sea conmigo, ya sea sola, ya sea un fin de semana, o 15 días, o un año. Yo creo que el primer paso es decir, you know, that's it. Todos los demás tienen que esperar y tienen que buscar su propio tiempo y buscarse su propio esfuerzo. Yo no soy ni enfermera, ni psicóloga, ni soy la mamá, ni soy nada de nadie. Tienes una responsabilidad con tus hijos, pero hasta ahí. Sin sentir culpa, ¿verdad? Muchas veces se sienten culpa. Sin sentir culpa, ¿no? Porque si tú no estás bien, y eso es la realidad de la vida, si tú no estás bien, nadie alrededor tuyo lo va a estar. Así es. Gracias por acompañarnos tus redes sociales nuevamente. Mis redes sociales es Iliana Sim en Instagram, Iliana Simancas en Facebook, y este fin de semana, no se olviden, estoy en Miami, el 23, y el fin de semana que viene, el 28 en Weston. Ya yo estoy contactando también esa agencia, tú. Claro que sí, yo lo organizo, mi viajecito privado. Además, que bueno, ya sé que lo organizas para grupos pequeños, de ocho personas, o de dos. Así que bueno, ya hay dos. Cualquier cosa que necesiten, Iliana Simancas.com Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa, ya venimos con más.